Hola 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 Félix, ¿quién se ponteó? ¿Eres un hombre famoso? ¿Y una canción de Paseo Bíblico, no? ¡Ay, sí! Ya fue el río por retraciamiento de la gracia, me dijeron razón, me aventuré, grande ciclo de chocuro, camino que lleva al amor. Pienso a mí, Dios y a mi lado me encantaba, una porquera y la otra por dedicada. Pienso de aquella manera, me vine desde fuera y no pude obvigir, que desde su perspectiva, con vueltas fiebre, el cuerpo no compartir. Venga, amados, tranquila, chiquilla, no diré que te va a trazar, ya no sé cómo decir, o que no pasa nada, ya quiero hablarlo. Nunca hay un comentario, nada grito por tu no, éramos vecinos, se veía a ninguno. Me he perdido la cabeza, me siento como un pirano, eso ya no me interesa, yo me he perdido de la mano. Me he perdido la cabeza, me siento como un pirano, eso ya no me interesa, yo me he perdido de la mano. Oh, 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 oh Y es peligro la cabeza, me siento como un pijano Y eso ya no me interesa, me despido de la mano Y es peligro la cabeza, me siento como un pijano Y eso ya no me interesa, me despido de la mano Y eso ya no me interesa, me despido de la mano Un poquito de bien, un poquito altura Y se es peligro la cabeza, me despido de la mano Y eso ya no me interesa, me despido de la mano y otro poquito